Gracias. Gracias. Caemos con Gabriel y con Danilo, se miran ustedes, todas estas son las parejas, hay amor, amor de todas las parejas, ok, ustedes no, son las únicas que hay esa discordia, ok, y en eso vamos con Gabriel, que ves en OTB, tú no lo ves, y vamos con un flashback sobre la cara de Gabriel, de Renan, ¿qué dice? Dice, pues yo creo que no lo has dado cuenta, pero también hace que él siente algo más, de ahí salimos de flashback, ese era sobre Renan, no, es sobre la cara de Gabriel, que habla de Renan, pero es sobre la cara de Gabriel, vuelve a la realidad, hay volteas, cuando vienes del flashback, ahí lo voltean a ver, y lo volteas a ver, y ahí se ven así una sombrisita, muy bien, después vamos a otro flashback sobre el rostro de Renan y Lucero, que dice el sacerdote, Y yo no sé, claro, marido y mujer, pueden empezar a la novia Voltealo a ver, se sonríen, muy bien, vuelven a la realidad, te le recargas en el hombro, muy amorosa, todas son reacciones antes de irnos para allá, y después vamos con Max y Abril, que el señor juez, se está leyendo parte de la lista de la cara de Gabriel, Ok, y entonces, vamos a leer nada más el último párrafo, ambos deben prepararse, ahí comienza la lectura, cinco, cuatro descuentos de estas reacciones, caemos con el señor juez, que dice, ambos deben prepararse para el estudio, Más dos en un poco, el estudio, más dos en un poco, la construcción de los secretos.